¿Qué es el sexto foro de lactancia materna? La parte de lactancia materna tiene un impacto global. Yo creo que no nada más los estudiantes o los profesionales de la salud debemos saber esto, sino es un tema que nos impacta a todos, porque tiene beneficios que van a la salud de las mamás, de los bebés, pero también hay beneficios económicos, beneficios sociales y beneficios ambientales. Y particularmente el tema de este año, que es cómo crear ambientes amigables con la lactancia materna, pues sí es importante que todos, como comunidad universitaria, sepamos por qué es importante tener estos centros de trabajo y de estudio amigables con la lactancia, para que podamos apoyarlos. Que sepamos del tema, eso mismo, que sepamos por qué es importante, que hagamos sentir a las mamás apoyadas en este tema, porque tanto en la universidad como en cualquier lugar a donde vayamos, pues va a haber mujeres, algunas de ellas van a estar en etapa de lactancia, y sí es importante que si tienen que amamantar a sus bebés, por ejemplo, en público, pues los apoyemos, ¿no? No tengamos estas actitudes negativas que muchas veces dependen de reacciones completamente o factores psicológicos o culturales, pero que no tienen nada que ver con un fenómeno tan natural como una mamá dándole de comer a su bebé el mejor alimento. Entonces, es más eso, que nos empecemos a cuestionar cómo han cambiado las prácticas de lactancia y por qué ha bajado tanto la lactancia en México, ¿no? Que solo 10% de las mujeres amamantan ahora, a los seis meses. Entonces, creo que la universidad, pues, el objetivo de la universidad es hablar sobre los temas importantes, cuestionar, ir hacia adelante, y no nada más quedarnos ahí, sino aplicarlo. Por eso también la idea del foro es, vamos a hacer un programa aquí en la universidad para apoyar la lactancia, ¿no? Y vamos juntando todas las voces para poder hacer el mejor programa que podamos crear. Gracias.